Mis queridos amigos, les saludo con muchísimo cariño. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Chicos, ¿ustedes les pasa que seguido se arrepienten de haber dicho algo o haber hecho algo por no haberlo pensado bien antes? No es para que te culpes. Acuérdate que todos los temas que aquí platicamos son para que reflexiones y aprendas para que no te vuelva a suceder lo mismo. Así que estés más consciente sin culparte. Y espero que esta reflexión te ayude a darte cuenta de que muchísimas veces lo que hacemos, pues lo hacemos sin pensar. Y puede ocasionar grandes problemas, pero por eso hay que reflexionarlo para estar más al pendiente de ti mismo. Mira, esta reflexión me encantó. No sé quién es el autor, pero me la mandaron y dice así. Un caballo estaba amarrado y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. Entonces, el dueño del caballo tomó su rifle y mató al dueño de la finca. La mujer, esposa del dueño de la finca, mató al dueño del caballo. Entonces, el hijo del dueño del caballo mató a la mujer. Los vecinos enardecidos mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces, le preguntaron al demonio, ¿por qué nos hiciste esto a todos? El demonio respondió, yo solo solté al caballo. Por eso es bueno pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia cause mucho daño. Muchas veces, amigos, esos actos que parecieran que son con maldad son inconscientes. Y a veces sí traemos mucho dolor en nuestro corazón, traemos resentimientos, traemos deseos de venganza. ¿Por qué? Pues algo que ya alguien hizo nos dolió mucho. Entonces, ese dolor tan grande no nos deja pensar con amor, no nos deja pensar con claridad todo lo que podría suceder. Si yo abro la boca y, por ejemplo, cuento algo que una amiga me contó y ahora que nos peleamos voy a decir todo lo que ella me contó en secreto. O expareja, también en la expareja sucede mucho eso, que vivimos juntos durante muchísimo tiempo, nos compartimos cosas muy íntimas, muy privadas. Y de pronto abrimos nuestra boca por enojo, por resentimiento, por ganas de vengarnos, porque creemos que así nos vamos a sentir mejor. Muchas veces no es en realidad por maldad. Lo que buscamos es sentirnos mejor nosotros, pero no nos damos cuenta la bola de nieve que se va a desatar si nosotros hablamos o si nosotros hacemos algo que vaya a ocasionar algo así, como lo que pasó con esta reflexión. Aquí, bueno, es una reflexión y el diablo muy simplemente dijo, pues yo nada más solté al caballo, ¿verdad? No estaba consciente de lo que hacía, pero fíjate todo lo que ocasionó que simplemente haya soltado al caballo sin mirar las consecuencias. Entonces, no sueltes ese caballo del chisme, no sueltes ese caballo de la venganza, porque después todo eso se puede volver contra ti. Y no porque alguien se dé cuenta o alguien te haga algo, sino tu propia conciencia te lo va a estar reclamando. Así que no lo permitas. Cuídate tú y verás que vas a estar muy bien. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y espero que esta reflexión les haya gustado, que es con mucho cariño para ustedes. Un beso. Hasta la próxima. Los quiero mucho.